¡Un plan, un plan! Yo estoy en un plan que mate, no quiero nada, brilli brilli yo, es lo que quiero nada más. Hasta la gafa de sol me tengo que poner, no lo ronceto que hay, hago yo en Quirigay. Me he puesto aquí un dejar off y, para alegrarme la entrepierna, me lo compré en el Eroski. Pero aquí no fallo nada, pero voy moderna. Ah, este cumpleaños nuevo. Sale regular, pero lo iremos mejorando. Se ha ido Froylan. Me ha gustado mucho. Preguntamos, lo metemos, sí, sí. Se ha ido Froylan, a Budavia trabaja. No me creo nada, a mí este no me la da. Este es un piestero, un gorfo, un niño, un café que no tiene estudio ni nada. ¿De qué va a trabajar? Lo ha conseguido luchando, de allí va a ganar dinero. Pero él se ha ido roneando, él se ha ido roneando, porque el Shabbat es que no tiene abuelo. Siempre hay gente que, siempre hay gente que le cuesta mucho liga. Y un ejemplo es, mi prima la soledad, que hasta el hombre lo lleva de estigma a la pobre. Mi prima siempre muy solita y hasta no se come nada de nada. Te quema los satisfalles, que es algo que todo es cierto. Mi prima está tan caliente, mi prima está tan caliente que ya se agarra a un agua ardiente. Este trivillo es un estreno absoluto. El lema más importante, dice un proverbio gitano, si nunca encuentras pareja, la solución estará en tus manos. Los dos últimos cumpleaños. Donde vivo yo, un cuarto sin ascenso, ay no puede ser, tengo destrozados los pies. La vecina del bajo, la ciencia que no sueltan duro, se niega apagada a sus ojos. Y vivo en una reunión. Una derrama en enero, la va a pagar tu prima. La derrama que yo quiero. La derrama que yo quiero, que me lo echen todo por encima. Última cumpleaños y último estribillo. Perdón, nada más que no vamos de aquí. La gente es que estamos aburridas, carajo. Y nosotros tenemos que cenar. Estamos cenando todavía. Yo me depilé. Yo me depilé la ceja hasta el corbejo. Y tengo la piel, la piel de melocotón. Un tratamiento me hago, devoto me meto de todo. Yo me gasto ahí un dineral. Que voy a un profesional. Me pongo a ampollas faciales. Que paya a mí me prepara. Que no vea cómo te deja. Que no vea cómo te deja. Un buen ampollazo en toda la calle. El último estribillo dice así. Plan, plan, ¿cuándo hagan? Plan, plan. Cuando hagan lo del pañuelo, saldrán mis tres rosas puras. Menos más que por delante, que por detrás, yo ya tengo orgullo. Gracias. 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 Gracias.